Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escoger nuevamente a UNED para acompañarnos en esta edición especial, en esta transmisión mediada. Hoy conversamos con Víctor Torres Covarrubias, una visita que ha sido... Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escoger nuevamente a UNED para acompañarnos en esta edición especial. Innovaciones educativas, las tendencias en el aprendizaje móvil, el e-learning, el aprendizaje en entornos virtuales. Y precisamente nuestro invitado esta semana nos acompaña en una serie de charlas, talleres y entrevistas. Don Javier, bienvenido a Costa Rica. Víctor Javier, vamos a quedarnos con Víctor. Don Víctor, bienvenido a Costa Rica y a UNED. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Don Javier va a ser el coordinador de... representante en México de esta red que se llama REDIC, que junto con PROIFED y PRORED de la UNED nos han hecho esta posibilidad, que esta posibilidad se concrete. Esta red es una red de investigadores en educación a distancia en línea abierta, REDIC. El currículum de nuestro invitado es muy amplio. Tiene muchísimos aspectos abordados en sus conferencias y publicaciones. Él es máster en ciencias de la computación, pero también tiene un doctorado en Instructional Technology en Distance Education, me parece. Queremos que nos explique un poquito qué significa esto. Usted que nos está siguiendo también. Hay muchos términos que yo estoy tocando que vamos a poder ir entendiendo e ir construyendo en conjunto en esta transmisión. Y algo muy interesante de su currículum es que no solo es alguien que entiende los sistemas computacionales y digitales y tecnológicos, sino que se ha dedicado a investigar algunos de sus usos e impactos en el aprendizaje. Conversemos sobre algunas de las experiencias en la utilización de nuevas tecnologías en la educación que a usted le parezcan. Pueden ser modelos a replicar o que tienen algo interesante que a las universidades de educación a distancia y a las universidades en general nos pueden interesar o a otros espacios que tengan generación de espacios o de contenidos educativos. Hablemos, porque usted ha viajado mucho, ha dado muchas conferencias y también ha investigado sobre algunas de estas iniciativas. Así es. Sí, bueno, gracias por la invitación. Haremos de abordar algunos temas que son de interés para cualquier universidad que está incursionando o que ya es una universidad que ofrece programas a distancia y que pues tiene que estar a la vanguardia en la utilización de las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes que son aplicadas a los procesos educativos y también en la parte de la formación de los profesores para la parte pedagógica, la parte instruccional, que es realmente lo que fundamenta un programa de educación a distancia o mixta. Entonces, creo que estos temas son de interés para quienes están de alguna manera relacionados con la educación a distancia o mixta porque garantizan el éxito de un modelo educativo. Muy interesante, porque precisamente las reformas más lentas han sido las reformas en los sistemas educativos. Sin embargo, la tecnología avanza a una velocidad que nos ha costado tal vez alcanzarla, pero también la realidad, ¿verdad?, en la utilización de las tecnologías va transformando los contextos y un poco también la mentalidad de quienes asumen cargos en formación de docentes y también en dirección de espacios educativos. Conversemos un poco sobre cuáles son los contextos que se deberían generar. He visto que usted también ha trabajado el tema de los marcos normativos, por ejemplo, de las metodologías de trabajo con docentes o con profesores. ¿Qué contexto debería existir en una universidad o en un espacio educativo para que surjan nuevas iniciativas que incorporen a las tecnologías en la educación? Sí, creo que es muy importante que una universidad, tanto aquellas universidades presenciales que están transitando actualmente hacia la educación a distancia o mixta, tengan un marco regulatorio, normativas y políticas adecuadas a su contexto, y al contexto laboral, al contexto tecnológico, al contexto pedagógico, a todo lo que implica ofrecer programas a distancia, desde bachillerato hasta doctorado, porque esto es lo que garantiza realmente el éxito de un programa. Si no está fundamentada las horas de trabajo que implica que un tutor esté atendiendo a sus estudiantes, si eso no está regulado, comprendido dentro del marco laboral, hay insatisfacción de los profesores, pero también la parte del servicio a estudiantes, la parte pedagógica, la parte tecnológica, el servicio 24-7, garantizar que el estudiante no se sienta solo del otro lado. Todo esto debe de quedar muy abarcado, muy comprendido dentro de un marco regulatorio, dentro de una institución que oferta programas a distancia. Es fundamental que exista este marco regulatorio, pero que además se esté actualizando al contexto del cambio que va sufriendo una institución a lo largo del tiempo y con la incursión de nuevas tecnologías. En Costa Rica ha existido todo un debate de la posibilidad de digitalizar carreras, cursos, hay como toda una idea de que la tecnología va a venir a resolver muchos problemas. Quisiera yo que nos refiriéramos a algunos contextos y condiciones que hay todavía como retos para las instituciones. Ya mencionamos un marco regulatorio, el trabajo en la mediación pedagógica, la generación de contenidos para los profesores, pero también existe una brecha digital y usted menciona una segunda brecha digital que yo quiero que nos refiramos a ese término, porque no es solamente el no acceso a la conectividad, sino quizá, me imagino que usted no lo va a explicar, el desconocimiento, el uso de las mismas herramientas, de profesores y de estudiantes. Pero, ¿qué otros, digamos, obstáculos deberíamos nosotros abordar a la hora de plantearnos la utilización de la tecnología en los procesos de aprendizaje? Sí, bueno, en nuestros países latinoamericanos existe todavía la brecha digital, que es aquella, pues, que impide el acceso a la tecnología por parte de personas marginadas, personas en pobreza o que viven en lugares muy alejados. Sin embargo, esta brecha ha venido disminuyendo, el acceso a las tecnologías el día de hoy, incluso a los dispositivos móviles inteligentes, al internet, pues, cada vez se está ampliando la cobertura. Pero existe una brecha más importante en la educación, que es la segunda brecha digital, que se define como la diferencia entre aquellos que tienen las habilidades para hacer uso de estas tecnologías en provecho o para investigar, para generar conocimiento y compartirlo, y aquellos que no la tienen. Entonces, esto ha venido sucediendo con profesores, porque, bueno, somos de diferentes generaciones que los estudiantes, ellos son nativos digitales. Muchos de los profesores fuimos formados en modelos anteriores, somos de generaciones X o anteriores. Y, pues, hay una brecha de conocimiento en el uso de la tecnología, pero también en el aprovechamiento de la tecnología. Los estudiantes, los nativos digitales, sobre todo los millennials, generación Z o alfa, que son los niños de 8 años hacia acá, pues, ellos tienen un dominio tecnológico superior. Sin embargo, ellos usan más la tecnología para ocio, para diversión, para este tipo de cosas, redes sociales. Sin embargo, los docentes necesitamos disminuir esta segunda brecha digital para poder enseñar a estas nuevas generaciones a usarlos para generar conocimiento, no solo para el ocio. Pero también, entonces, esto implica un reto para los profesores saber usar esa tecnología para acortar un poco esa brecha. Sin duda que es un gran esfuerzo y en estudios que hemos tenido acceso en Costa Rica, el uso de la tecnología en adolescentes, sobre todo para generación de espacio de apoyo, de contención en redes sociales, para identidades virtuales, ¿verdad? Pero no tanto para la educación. Igual, por ejemplo, me acuerdo de las estadísticas en el uso del Internet de madres, ¿verdad? Muchas de las mujeres que utilizan el celular y la conexión a Internet es para videojuegos, para entretener a sus hijos, ¿verdad? Todavía no estamos teniendo ni las instituciones, ni la ciudadanía, tanta interacción en entornos educativos. Entonces, conversemos sobre algunas experiencias. Sabemos que usted ha desarrollado el modelo de podcast para el aprendizaje, que hay muchísima información sobre el e-learning, el m-learning. Hablemos de qué es lo que se está haciendo, digamos. ¿A dónde sí podemos ver experiencias que interrelacionan la tecnología con estos procesos de aprendizaje y de formación con docentes? Sí. Bueno, hay actualmente una gran cantidad de recursos tecnológicos, materiales, instruccionales, digitales, como bien lo mencionamos, el podcast, los podcast, los podcast, el video educativo, el video instruccional y otros recursos electrónicos que se pudiera pensar que son la solución cuando una institución se pone a diseñarlos y empieza a ofrecer una gran cantidad de estos recursos, tanto para cursos que son apoyados en tecnología cuando son presenciales o en modelos formativos mixtos o totalmente a distancia. Sin embargo, estos medios por sí solos no son la solución. Hay un viejo debate de Clark y Cosma que ellos hablan de que por sí solos los medios no impactan en el aprendizaje. Tienen que llevar un diseño instruccional, un diseño pedagógico adecuado. Deben de ser proporcionados a los estudiantes en tiempo, en forma y con una estrategia educativa para que estos tengan un impacto positivo en el aprendizaje. Entonces, hoy el reto no está en la tecnología que se requiere para crearlos, para difundirlos, para hacerlos llegar a los estudiantes, sino más bien en su uso adecuado y esto es en la parte que tenemos que formarnos los profesores. ¿Qué ha transformado la tecnología en los procesos educativos? ¿Qué cosas hacen tan provechoso el uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje? Hablamos de cambios generacionales de uso de la tecnología, es decir, ahí están los jóvenes y los niños ya de alguna manera conectados, ¿verdad? Pero, ¿qué otras ventajas de la utilización de la tecnología en la educación usted ha encontrado? Bueno, tiene un gran alcance la masificación, el poder llegar a cualquier persona que no pueda acceder a una universidad de manera presencial, esto es parte del fundamento de UNED, por cierto, pues esto le da un gran potencial a los recursos tecnológicos en cuanto al impacto educativo que pueden tener. Sin embargo, pues existe la problemática del acceso ya no es tanto al problema, sino el uso adecuado de estos recursos y cómo las instituciones debemos de formar a nuestros profesores para que hagan llegar estos recursos en la cantidad adecuada, porque después, cuando se hace un abuso de estas tecnologías, viene la sobrecarga cognitiva que plantean algunos autores como Meyer, en el que saturamos a los estudiantes de recursos, si hay una sobresaturación. En el mundo hoy hay acceso a recursos como los MOOCs, que donde cualquier estudiante, cualquier persona, de cualquier nivel, puede acceder a una gran cantidad de recursos abiertos, gratuitos, en línea, y que pueden incluso obtener certificaciones. para actualizar conocimiento, tanto profesores como estudiantes. Entonces, yo creo que el reto no está tanto ya en los recursos tecnológicos, creo que todas las universidades tenemos acceso a ellos. El reto debe estar en la formación de los profesores para aprovechar esos recursos que ya están ahí, que no necesariamente son nuestros. Hay una gran cantidad, miles de cursos en línea, entonces, creo que el reto está ahí más bien. Sí, nos da la posibilidad de alcanzar mayor cantidad de población. Sin duda alguna, los retos de un país como Costa Rica, con una población que de alguna manera es pequeña, aunque vamos a mencionar que la UNED es la segunda universidad en matrícula, por lo que tenemos muchísimos retos en términos de las distintas poblaciones a las que nos dirigimos. Sí me gustaría que conversáramos un poco, porque no es la primera vez que usted está en la UNED, he visto que ha dado algunos talleres en el 2005, es decir, ha estado de alguna manera cerca de nuestra universidad. ¿Cuál es su visión o cuál es su reflexión en torno al modelo pedagógico que utilizamos en la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica? Sí, bueno, en 2015 fui invitado por una compañera que yo conocí en Miami, estando, formándonos con el doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia en la Nova Southern University. Un grupo de esta universidad estuvo participando en este programa y precisamente de esas relaciones surge la primera invitación en el año en 2015. Y bueno, venimos a compartir algunos talleres, algunas charlas con profesores de acá, de la UNED. Conocer su modelo educativo, ya previamente había investigado algo, pero además recoger las opiniones, las experiencias de estas personas, estos profesores, pues nos dieron una visión un poco más amplia. hemos repetido, esta es la cuarta vez que estoy por acá. Y bueno, conociendo su modelo, creo que es un modelo muy bueno, es exitoso, sin embargo, también visualizamos como agentes externos y en base a todas las charlas que tenemos con muchas personas de esta universidad, pues que sí se requiere tal vez un proceso de actualización de los profesores para irse adecuando a estos nuevos contextos educativos. Hay profesores que están muy centrados ya en la investigación de estos temas, sin embargo, por opiniones de algunos, ya las que hemos tenido en algún café, también hay otros profesores que requieren, que solicitan pues un poco más de actualización, de entrar más en contexto y sobre todo en la parte pedagógica del uso de las tecnologías en la parte institucional, ya que pues son expertos en áreas temáticas, en agricultura, en ciertas áreas químicas, sin embargo, en esta parte se ha apostado por la profesionalización del uso de los recursos tecnológicos, las plataformas, los materiales, pero ellos sienten que les hace falta más conocer la parte formativa del uso de las textos, la parte educativa. Entonces, creo que por ahí puede trabajarse un poco más en ofrecer estos programas de formación constante y permanente a los profesores. Sin duda, un reto porque el perfil de nuestros tutores, más bien, en realidad hemos ido tratando de incluir el término de tutor, productor o generador de contenido, es algo que las universidades o que la UNED en este caso tiene que asumir porque la formación fuera de nuestra universidad no necesariamente es especializada en educación a distancia y a veces cuesta muchísimo como cambiar el chip y seguimos pensando en tutorías presenciales y seguimos pensando en exámenes que son memorísticos, cual si la clase fuera magistral, cual si el libro fuera el único espacio de respuestas dichas, ¿verdad? ¿Qué perfil debería tener o qué perfil podríamos nosotros ir tratando de generar al interno de la universidad para los tutores, para los generadores de contenido, para este otro tipo de iniciativas de educación a través del uso de las tecnologías? Sí, bueno, las competencias tecnológicas creo que se ha trabajado mucho en ello, tienen, esta universidad es una gran infraestructura tecnológica, tienen un editorial sensacional, tienen todo un sistema de producción de contenidos, de materiales, de ebooks, bueno, es admirable todo lo que tienen acá como recurso, sin embargo, las competencias pedagógicas en el uso de la tecnología o con el uso de la tecnología como apoyo, creo que ahí es donde hace falta un poco más de trabajo, no es general por supuesto, pero sí he escuchado pues y he visto y observado en las charlas que hemos tenido, ha habido interacción y pues se ha podido detectar que hace falta trabajar un poco más en la formación en esta línea, la formación, tienen, también en la investigación por supuesto, hay investigadores ya formados con doctorados en tecnología instruccional de educación a distancia y otros podrados afines a la tecnología educativa que pudieran ser esos entes que empiecen a permear esa investigación de frontera, empezar a formar grupos de investigación que ya los hay también, pero articularlos un poco más y ser a través de, por ejemplo, la red, la redIC, empezar a generar esta investigación más fuerte, investigación de frontera, en educación a distancia, en uso de nuevas tecnologías y empezar a generar programas de formación docente al interior y por qué no, con el apoyo de expertos de otras universidades que pudieran venir a compartir modelos exitosos, por qué no también, en qué no hemos sabido hacerlo bien, porque este es un problema generalizado en el mundo, no es solo una universidad como esta, esto pasa en cualquier universidad del mundo por la dinámica misma de las tecnologías, las tecnologías emergentes que vienen planteando nuevos retos como la realidad aumentada, la robótica, el uso del mismo de dispositivos móviles que hoy en día los estudiantes tienen a la mano y tienen la habilidad además de su uso, sin embargo, plantea el diseño de contenidos adecuados para este tipo de recursos, de dispositivos. Entonces, es un problema general que requiere investigación y requiere dinámica, requiere estarnos moviendo, estar viendo hacia dónde van las negatendencias mundiales en el uso de estos recursos y formar constantemente a nuestros profesores. Bien, hemos conversado sobre el rol de los mediadores de contenido, de los profesores, de los tutores, pero cómo la tecnología también ha transformado la forma de concebir al aprendiente o al estudiante o al sujeto que está en este proceso también de aprendizaje. Pues bueno, hay un gran debate en el uso de los medios. A veces se malinterpreta el uso de la tecnología como si fuera la panacea o fuera la solución mágica a los problemas educativos, incluso en modelos que no son presenciales o que son presenciales o mixtos. O sea, esto pasa en todos lados porque precisamente el lo sorprendente que puede ser el tener recursos educativos tan fuertes en un dispositivo móvil, en un celular, pues a veces se hace pensar a un profesor que él puede descargar gran parte de su responsabilidad pedagógica en llenar una plataforma de muchos recursos digitales y pues y que esto va a ser la solución a un problema educativo y no es así. es cómo podemos tener un justo medio entre el uso de recursos tecnológicos y la parte humana, la parte presencial, la parte formativa. UNED, por ejemplo, tiene estos centros en varias partes del país donde se da la tutoría presencial. Creo que esos centros deben de potenciarse más, porque la parte humana en un sistema de educación a distancia es muy importante. no solo es tener mucha tecnología, las mejores plataformas, los mejores materiales instruccionales, sino cuidar esa parte humana, esa parte formativa de, sobre todo en educación a adultos, ustedes tienen mucho público de este tipo, no solo son nativos digitales, hay personas mayores que ellos requieren siempre más un cuidado humano, una interacción humana con sus tutores. Entonces, hay que encontrar simplemente en el modelo educativo un justo medio entre el uso de recursos tecnológicos y la parte humana que siempre es importante, aún en un sistema totalmente a distancia en el que puede haber algo que el alumno pues se sienta abandonado, algo que se llama distancia transaccional, planteada desde hace muchos años por Moore y que hace pues que el alumno incluso abandone el sistema, que haya mucha deserción en el sistema por no cuidar este tipo de cosas. Un reto grande, cómo sentirnos acompañados, cómo sentirnos en comunidad, ¿verdad? En este, digamos, en esta propuesta de educación a distancia a través de las tecnologías, cómo continuar de la mano, cómo, me parece muy interesante lo que usted plantea sobre no es suficiente componer todos los recursos a la mano, eso no necesariamente reconoce la diversidad de formas de aprendizaje o la diversidad de necesidades o ritmos en el aprendizaje, ¿verdad? ¿Está la educación a través de las tecnologías siendo cada vez más específica para cada sujeto o seguimos trabajando desde una masificación, digamos? Bueno, la existencia de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, las tecnologías para el empoderamiento y la participación como son las redes sociales, las tecnologías colaborativas, el poder tener tantos recursos en la nube, pues ha empoderado a los sujetos, a los estudiantes de cualquier nivel el acceso a tantos dispositivos móviles que tenemos hoy en día pues ha permitido que el sujeto o estudiante se empodere, tenga acceso no solo a los recursos que le ofrece un programa sino a una gran cantidad de recursos abiertos como los MOOCs, los POCs que son estos recursos personalizables, multiculturales que pueden configurarse en idiomas incluso en contenidos adaptados a una educación personalizada, continua y universal. Entonces ya más allá de lo que ofrece un sistema formativo, una carrera, un posgrado, nuestros estudiantes pueden tener acceso a una gran cantidad de recursos alternativos que pueden ir ayudando a formarse paralelamente en un currículum transversal que le pueda ayudar a fortalecer a fortalecer sus competencias en una profesión cualquiera o al profesor estarse actualizando continuamente. Entonces va más allá de lo que ya ofrecemos las universidades, la educación universal, continua y abierta, los recursos educativos abiertos son hoy en día una gran posibilidad que incluso replantea nuestros modelos educativos, replantea la función de la universidad, replantea el poder que tiene la ciudadanía a cualquier estudiante o cualquier persona que ya no estudia pero que quiere aprender a inglés o que quiere aprender cualquier idioma o cualquier habilidad, cualquier competencia, tener un acceso muy rápido a estos recursos y hacerlo en sus tiempos libres y estarse actualizando continuamente. En México por ejemplo a través de la dirección de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública hay un portal que se llama México X que ofrece constantemente cursos MOOC a los profesores del país para que se estén actualizando en competencias de diversa índole y pues es gratuito totalmente y tienen certificación por instituciones como la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México que es un referente en Latinoamérica entonces hay esfuerzos de los gobiernos hay esfuerzos de las instituciones por llegar a más personas por universalizar la educación eso es un gran reto para las universidades. Me parece muy interesante cuando usted menciona el tema de los recursos abiertos y gratuitos ¿verdad? y ahora justamente que menciona la televisión educativa ¿cuál es la relación o cuál debería ser desde su punto de vista la interrelación entre los medios de comunicación convencionales la radio la televisión ¿verdad? o tradicionales masivos con este surgimiento de nuevos espacios digitales ¿verdad? ¿qué tipo como de alianzas se pueden hacer para poder alcanzar mayor cantidad de población desde formatos más diversos? sí pues en muchos países se han trabajado México es uno de ellos en televisión educativa muy fuertemente tenemos un canal de DUSAT también se ha incursionado recientemente en los años recientes en telebachilleratos telesecundarias es un programa que tiene muchos años en México como modelo exitoso y la televisión educativa pues llega vía satelital y vía a los lugares más remotos se tienen comunidades alejadas pues este tipo de telesecundarias y hoy telebachilleratos que también están entrando entonces creo que es un papel fundamental la televisión sin embargo hay un reto muy grande ¿cómo generar atracción en la televisión cuando hoy los jóvenes ven más YouTube que televisión sobre todo los jóvenes ¿cómo generar contenidos educativos atractivos en un sistema de televisión educativa? creo que hay pues un gran reto hay una gran posibilidad también por lo masivo de este medio sin embargo bueno hoy tiene que coexistir con con tantos recursos que hay en línea en plataformas como los MOOCs como edX que bueno le dan la posibilidad al sujeto de no estar fijo a un horario donde se va a transmitir el programa sino a acceder a estos contenidos en el momento que ellos quieran de manera ubicua incluso a través de sus dispositivos móviles entonces el reto ahí de la televisión educativa es también entrar en estas plataformas estar disponible no solo en streaming sino con un programa grabado en audio y por ejemplo con podcast un canal RSS o viene en un canal donde se pueda retransmitir como lo hacen ustedes acá en algunos de sus documentos se habla de M-Learning B-Learning E-Learning hablemos un poco como de esas categorías que se han ido generando a partir de la investigación en estas áreas Sí, bueno el E-Learning surge de las empresas surge como un modelo de capacitación en horarios no fijos de trabajo para las personas por esta obligación que tienen las empresas sin embargo luego empieza a hacerse en la universidad y de ahí surgen ya conceptos como E-Learning que es una mezcla de aprendizaje presencial y a distancia en línea y el E-Learning bueno que a partir de la convergencia tecnológica de los dispositivos móviles del internet a partir aproximadamente del año 2004 donde también surge la web 2.0 empieza a haber una gran cantidad de contenidos multimedia en los dispositivos móviles y ya surge el concepto pues de M-Learning que tiene que ver pues con esta posibilidad de movilidad de las personas y de la ubicuidad que estos dispositivos permiten estar en cualquier lugar en cualquier hora y tener estar escuchando un podcast o viendo un podcast un video y entonces es la conceptualización que se ha hecho este tipo de aprendizaje basado en recursos digitales bien para ir cerrando porque realmente este tema es interesante y sabemos que hay gente que nos está siguiendo a través de un downed usted tuvo la posibilidad de hacer un doctorado en una universidad norteamericana ¿verdad? existe como todo un mito que algunos países si utilizan la tecnología de manera más eficiente o de manera más democratizante ¿verdad? ¿cuáles han sido desde su punto de vista los aportes que Latinoamérica le está haciendo al uso de la tecnología? es decir ¿qué es lo que nos diferencia como usuarios como estudiantes como docentes de lo que se está generando en otras latitudes ¿verdad? en medio de contextos quizá adversos en medio de escasez de recursos ¿verdad? Sí, bueno este programa hay que decirlo es un programa para latinos diseñado por la universidad Nova tuvimos prácticamente maestros venezolanos cubanos hispanos y algunos norteamericanos pero has pensado precisamente en que los estudiantes tengamos proyectos aplicados a nuestros contextos reales de trabajo es investigación aplicada entonces nuestras tesis incluso son orientadas a resolver problemas locales aquí el reto de las universidades que ya apostaron por formar a estas personas la UNED formó un buen número de personas es aprovechar esa formación y empezar a generar investigación y empezar a generar grupos de trabajo que luego oferten posgrados especializaciones doctorados maestrías y que pues aproveche ese recurso que ya se invirtió tiempo y dinero en generar pues sinergias de grupos de trabajo que pues vengan a las universidades realmente aplicar esos conocimientos que hemos adquirido y que se genere sobre todo investigación de frontera en educación a distancia y mixta porque bueno si una universidad la apuesta en formar su personal y no lo aprovecha después de esto su personal está disperso está por ahí haciendo otra cosa pues creo que es pues más bueno para cualquier universidad bien cerremos conversando sobre la red de investigadores en educación a distancia en línea y abierta REDIC cuáles países están en esta red y pues sabemos que están activamente generando contenido y reflexionando de manera conjunta también realizando algunas investigaciones por lo menos colocando temas en la agenda educativa de las universidades conversemos un poco sobre la red y donde la gente que nos está siguiendo a través de undaunet.com podría conseguir más información contactarse buscar algunos recursos si esta es una red que se está impulsando a través de la vicerrectoría de investigación por el programa PROIFED en otras visitas que he tenido aquí a la UNED pues hemos venido charlando con Maynor Barrientos quien coordina de manera general este programa y pues hemos mostrado el interés de participar se ha gestado este programa esta red y bueno hoy en día hay 25 países que con alguno o más investigadores están ya interesados y algunos ya participando directamente en esta red es un grupo pues ya importante con personajes investigadores muy importantes de varios países y que nos permite generar estas sinergias en los temas de interés común de nuestros países no solo de Latinoamérica sino de Europa de África de Arabia Saudita de Inglaterra Canadá bueno son muchos países son 25 y pues ahora estamos en ese proceso de empezar a generar ya producción científica ya hay un segundo libro en el que participamos por ahí con capítulos hay un pues una participación muy importante de investigadores y otros que estamos tratando de sumar a esta red bueno me toca participar ahí en México y empezar a coordinar estos esfuerzos allá la red va a participar en un programa de investigadores del programa del fin que se es un programa donde nos reunimos alrededor de 300 investigadores de todas las áreas entre ellas esta área de investigación en educación a distancia abierta en línea y pues esta red va a hacer una asociación ahí con estas redes de investigación para fortalecer más el trabajo y para tener más productividad pero no solo eso sino generar investigación de frontera y por qué no llegar a hacer especializaciones y otro tipo de eventos académicos que nos permitan compartir recursos y conocimientos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo Víctor Torres también esta tarde dará una conferencia de 2 a 4 y 30 titulada intermediación pedagógica en la educación a distancia y B-learning así que pueden acercarse aquí a la UNED es en la sala magna me imagino están totalmente invitados a participar y gracias por estar en sintonía de Onda UNED recuerden que esta y otras conferencias están disponibles en nuestro sitio web OndaUNED.com muchísimas gracias y esperamos que esta sea una excelente semana de trabajo vas a trabajar hasta el jueves acá dando conferencias y en talleres muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación Gracias por ver el video